La Academia de Ciencias Sociales 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 Vamos a tener como énfasis Conocer los eventos que ocurrieron en Mesoamérica Con la llegada de los españoles y las primeras alianzas Aquí vamos a topar esa palabra clave e importante Las primeras alianzas Es más, estamos en el 2021 Y encuentro ese término también Alianzas Bueno, identificar las condiciones de vida En el valle de Puebla Tlaxcala Y conocer los acontecimientos ocurridos Con la llegada de los españoles En sitio Y la derrota De los mexicanos ¿De acuerdo? De los mexicas Ahora ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? Pues uno El proceso De avance español Ya cuando fue descubierto Todo lo que llegó Los tres viajes importantes Y que culminan con la obra de Con la obra de Hernán Cortés Pues el avance Que él logra Cuando llega A este nuevo territorio Otro Conocer el proceso de conquista De México Tenochtitla ¿Cómo pasó? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué situaciones se presentaron En ese proceso? Y el tercero Pues un detalle Que surge en ese combate importante En la situación de la noche triste Que más adelante Vamos a compartir ¿De acuerdo? Pero ¿Cómo inicia todo? ¿Cómo inicia todo? ¿Sí? Bueno Aquí tenemos una secuencia Detallada de los hechos Que se presentaron ¿Sí? Y te presento además Pues un pequeño mapa Para que te fijes Cuál fue el caminar Que se desarrolló En la travesía Que estuvo a cargo De Hernán Cortés En el año De 1519 Esta travesía Tuvo lugar En ese tiempo 1519 Pues muy bien Parte Hernán Cortés De Cuba Deben tener como Un antecedente Y recordar Que el primer viaje Importante fue Por Hernández de Córdoba El segundo Por Juan de Guirijalba El tercero fue encomendado Con Hernán Cortés Como te dije en una clase anterior Él ya tenía La La Misión De Lograr La conquista De esos nuevos Territorios Pues bien Él llega A la isla de Cozumel De acuerdo Él llega A la isla de Cozumel Bordea La península De acuerdo Sí Ahí por Llego De De acuerdo También En el segundo viaje Llega También Un poquito antes Tiene un enfrentamiento Muy importante Con Los mayas Un poquito Chontal De acuerdo A los que fueron vencidos Como este Hernán Cortés Ya Llevaba material Adecuado Para hacer un enfrentamiento De forma Y entonces Logró vencer A cambio Pues Recibieron Recibieron Veinte Mujeres Como forma De establecer Una alianza Y reconocer El triunfo De España Ahí mismo Iba un personaje Que más a la postre Iba a tener Un papel importante Y sobresaliente La Malintzin Que después Toma el nombre De Doña Marina De acuerdo Ahora Vamos a Vamos a continuar Vamos a continuar Con la siguiente Diapositiva Ahí Vemos Como es El desarrollo De la conquista El encuentro De dos grupos Que se presentan De acuerdo Y Continuamos Con la reseña En abril De 1519 Cortés Ya después De que Recibió Los regalos De parte De los mayas Acabe Aclarar Una situación También Ahí se anexó Un personaje Que a la postre Fue importante Fue importante Es Jerónimo De Aguilar Este personaje Dice ¿Vale? ¿Salió? Pues Él En uno De los Versos Anteriores En uno De los Compates Su barco Se sobró Y llegó A las costas De Yucatán Y los mayas Lo aceptaron ¿De acuerdo? Los mayas Lo aceptaron Y vivió Por años Ahí En 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 la península Con los mayas También En abril En 1919 Cortés Desembarcó En la isla De San Juan De Uruguay Que más adelante Lo convierten En una fortificación ¿De acuerdo? Pues para defender Los intereses De España En esa colonia ¿Sí? Eh Enseguida Llega Y establece En el primer Pobrito La primera Comunidad Española El inicio De lo que Actualmente Es Veracruz Funda La Villa Rica De la Veracruz Y aquí Vuelvo a retomar Las palabras Importantes Inicien Las alianzas Entre los españoles Y los grupos Indígenas A los que Se fueron Topando Poco a poco ¿Sí? En el número Nueve Tenemos En el número Nueve Tenemos El que toman Ya cuando pasa eso Toman el camino Eh Ya establecido El camino Del comercio De aquel tiempo Para ir A buscar Atenociplan Un poco Antes ¿Sí? Vamos a encontrar Que pues Róximamente Se realizó Una matanza Que más adelante Vamos a A narrar Brevemente En El pueblo De Cholula ¿De acuerdo? Aquí Te voy a mostrar Dos fotografías De lo que Es la fortaleza ¿Sí? De ¿De dónde Dijimos? Acuérdate ¿De Veracruz? ¿Sí? Muy bien ¿De acuerdo? San Juan De Urlúa El día Que vayas A Veracruz Si ya fuiste Y tuviste La oportunidad De entrar Ver los cañones Estar compartiendo Y conviviendo Eh Unas Pestañas De la historia De nuestra Nación Pues ese lugar Va a ser Interesante ¿De acuerdo? Como te dije Se arman Las alianzas ¿Sí? La unión Hace la fuerza Aunque desde Entiendo Que cuando Llega el grupo De El No Cortés Pues no Traía Las legiones Romanas ¿No? Traía soldados Venían armados Venían preparados Traían Armamentos ¿Sí? Pero Aquí En Mesoamérica Había mucha gente Y aunque La tecnología Fuera un poco Atrasada La cantidad De personas Pues hacía Que fuese Importante Esos contingentes Humanos Ahí vamos a Encontrar pues En esta esquina En equipo De Hernán Cortés Y él Luego empezó A buscar Alianzas Con los Impaltecas Con los Totonacas Con los Trascaltecas Sin Y más grupos Que fueron Agregándose Conformando Un Un Buen Ejército Que se iba a enfrentar En la otra esquina Sin límite No Eso no Verán A Pues Al grupo De la Típica Alianza Encabezado En ese tiempo Ya con los Aztecas Con los Reinos De Tascoco Y Tacuba Pero Los más Importantes Y los Poderosos Si El Pueblo Fuerte Lo vamos a Encontrar Con los Mijitas ¿De acuerdo? Aquí Te presento Una línea Del tiempo Sobre la Conquista De México Tenemos Fechas Importantes Si Porque Nuestra historia Es así Tiene muchos Hechos Importantes 1517 Y Francisco Hernández De Córdoba Ya Te acordaste Que pasó Con él Se movió Llegando A Cuba 1518 Este personaje Descubre un río Y lo bautizan Con su apellido Si Y en 1519 Vamos a encontrar Pues que dice La expedición De Cristóbal Colón Como te dije Funda de la Cruz Empieza la marcha Hacia Tenochtitlán La matanza De Cholula Y más adelante Vamos a hablar De la entrada Que hacen Los españoles A la gran A la gran Como así dijo Hernán Cortés A la gran Tenochtitlán De acuerdo Si Más adelante Vemos Fechas importantes Aparecen Nombres Notorios Que más adelante Te comento Tanfilo de Narváez En un momento De tristeza Cuando llega Esa noche De más adelante Una batalla Y seguimos Con la historia Con una cuenta Cronológica Fíjate bien En esta cuenta Cronológica Te va Te va A dar la base Para que puedas Contestar El reto Que viene Al final De acuerdo ¿Qué vamos a encontrar En esta cuenta Cronológica? Pues vamos a hacer Una recapitulación Sobre las fechas Y los hechos Notorios e importantes Que nos presenta La historia De este proceso Histórico El 18 de febrero De 1519 Cortés Parte de La isla de Cuba Llega a Cozumel Y se vive Jerónimo de Aguilar Te fijas Ya apareció Otra vez Ese nombre ¿Y por qué Vamos a Marcar que es Notorio? ¿Por qué crees? ¿Sí? ¿Por qué Sería importante? Acuérdate Que te dije Que él Estuvo un tiempo Viviendo Con los mayas Porque sus Barcos En que iba Anteriormente Se sobraron Y él Se pudo salvar Y llegó A Yucatán Los mayas Lo aceptaron Cosa rara ¿Sí? Pues Tienes razón Si pensaste Que Jerónimo de Aguilar Era El primer Intérprete Porque conocía La lengua maya Y hablaba español Así que Él fue Un punto importante Para establecer Diálogo Comunicación Y Otro elemento Importante La Maritza Dona Marina Que ella También sabía Hablar En maya Y náhuac Así que Se cerraba Sí Se completa Un círculo De comunicación Gracias A ese papel De interpretación De estos personajes ¿Sí? El segundo En abril De 1519 Desembarcó En la isla De San Juan De Luma Y funda La vía Rica De la Veracruz Y como disminuces De rato Se inician Alianzas El tercero El 8 de agosto De 1519 Parten Rundo A Tenochtitlán Empieza La travesía El 23 de septiembre De 1519 Los clascaltecas Lo reciben ¿De acuerdo? Pero no Muy agradable Además Hubo enfrentamientos Fueron vencidos Y ya después Los acompañaron Para ir A Tenochtitlán ¿De acuerdo? El siguiente El 18 de octubre De 1519 Pues se realiza La matanza De Cholula Hernán Cortés Y los demás Capitanes Tuvieron Miedo Prudencia Temor Porque Pues miraban Algo raro En esa ciudad Y pues Como son militares Pues lo más importante De ahí era Llegar Pues si no se puede convencer Pues hay que actuar Y actuaron Dicen en la reseña Que cierran Las salidas De De la ciudad Y Se realiza la matanza Y esa matanza También sirvió Como Para Darle un telegama Al Tlatuani México Mira Esto es lo que va a pasar Vamos para allá ¿De acuerdo? En el siguiente El 7 de noviembre De 1519 Llegan A la zona De esta palata Los recibió A Tlatuani Hermano de Moctezuma Y por órdenes De su hermano Dice Pues recibenlos ¿A quién De los? ¿Sí? Que sintan bien ¿Sí? Era lo cual Lo hizo Aunque no De su agrado ¿Sí? No de su agrado En el siguiente El 8 de noviembre Fueron Recibidos En el palacio De Atzayagat Ya le han llegado A Tenochtitlán Como que se estaba Preparando una fiesta En un templo mayor Y lo llevaron Al palacio De Atzayagat Allí Los atendieron Los recibieron Y Tuvieron Un ofrecimiento De bienvenida El 14 de noviembre ¿Sí? De 1519 Cortés Toma como rehén A Moctezuma Porque siempre Imagínate Pocos Y en tierra extraña Con mucha gente Que también era Excelentes guerreros Un poderoso guerrero Pues cualquiera Tiene prudencia Ante situaciones así De extremo Peligro ¿Sí? A principios de abril De 1520 Llega Pánfilo de Narváez Como lo vimos En la línea del tiempo Y le dice Magnán Cortés Oye Ya llegó Pánfilo de Narváez Ustedes van a Decirme Oye ese qué ¿Sí? Ah pues bien sencillo Este personaje Lo mandó El gobernador de Cuba Porque Ya se estaba Dando cuenta El gobernador Que no mandaba informes Que se quería Aprovechar Y apropiar De todo lo que Iba descubriendo Y que estaba Dejando Fuera de la jugada Al gobernador de Cuba ¿Sí? Entonces le decían ¿Sabes qué? Ve Lo apresas Y me lo traes ¿Sí? Pues Quiera Pero el hermano Cortés Lo recibe Y bien fácil ¿Estás conmigo O contra mí? Si estás contra mí Una batalla Van a morir Pero si estás conmigo Pues Hacemos más fuerte Nuestra Nuestra empresa militar Y podemos conseguir Mucho mejor Los frutos De la victoria Tienes razón Pánfilo de Narváez Se alía Se junta Y apoya A Hernán Cortés ¿De acuerdo? Don Mayo En el Toscal Se hace la fiesta Importante En el Templo Mayor Ya había hecho Preparativos Te lo dije hace rato Así que Fue importante Notorio Ese relato Esa situación De fiesta En el Templo Mayor ¿Sí? Pero El 24 de junio De 1520 Cuando regresa Cortés De Atenustitlán Después De haberse Encontrado Con Pánfilo de Narváez Pues encuentra Todo Un problema ¿Sí? El que Estaba encargado De De los españoles Todo miedo Y empezó A destruir Los Dioses Aztecas Los ídolos Empezó A tener Enfrentamientos La gente Mexica Se exasperó Y se Empieza A desarrollar Pues El enfrentamiento ¿De acuerdo? Ya cuando llega Cortés Le llama la atención A la regaña Que porque no tuvo control Y le dice A Montezuma Ah pues Sal Habla con tu pueblo Dile que todos Calmaros Y vamos a A seguir Pues con ese hecho Dice en las narraciones Que recibió Agresiones Impactos Flechas Y Moctezuma Murió A la muerte De Moctezuma Se nombra A Cuitláhuac El sucesor ¿De acuerdo? ¿Sí? Y Cuitláhuac En vez De Apoyar Como pensaba Hernán Cortés Apoyarlo Pues no Él sigue con la reunión Porque no estaba de acuerdo Y provoca El descontento De Cortés ¿Sí? ¿Qué pasó después? Pues Cortés Simplemente Mandó a asesinar A los señores mexicas Para que así No hubiese tanto orden En las filas Oponentes Y pudiese conseguir Más fácil La victoria ¿Sí? El 30 de julio En el 520 Como que se preparó Para salir De Tenochtitlán Agarró a sus soldados Y en la noche Como que iban Pollitos en fuga ¿Sí? Pero Pero Fueron descubiertos ¿De acuerdo? Fueron descubiertos ¿Sí? Fueron descubiertos Y ahí se desarrolló Pues lo que era Un gran Enfrentamiento Y los hicieron oír Y dicen Los mitos Y las historias Que Hernán Cortés Después de estar Cansado Y agobiado Se 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 Inclinó En un Abogete Y según esto Se puso a llorar Dicen Las leyendas ¿De acuerdo? La noche triste Se le conoce A ese momento En que Hernán Cortés Fue derrotado Por los mexicas Pero Desgraciadamente Pues fue peor Porque se reorganizó ¿De acuerdo? Y se regresa Y termina Lo que empezó Aquí vamos a entender Bueno ¿Por qué fue el triunfo De los españoles? ¿Qué causas Promovieron ese hecho A favor de ellos? Te dije Las alianzas La unión hacia la fuerza Este grupo De pocos españoles Llega Y Reúne A Varias A varios pueblos ¿Por qué? ¿Por qué accedieron A esos pueblos A apoyar A un extraño? Bueno Porque Los aztecas Exigían Muchos Tributos ¿Sí? Exigían Muchos tributos Y eso ya estaba Causando un malestar En la población De los diferentes grupos Que vivían En Mesoamérica Ese fue Un problema importante El segundo aspecto Las leyendas Y presagios Ustedes van a decir Bueno ¿Por qué Si los aztecas Eran un pueblo Guerrero ¿Por qué No se enfrentaron Luego Luego Cuando El platón Recibió La visita De Que esos Hombres Con armaduras Que resplandecían Como el sol Había las leyendas Una de ellas Decía que era El regreso De Quetzalcóatl ¿Sí? Y Y aquí A eso Dicen Algunas crónicas Que por esos días Hubo un eclipse Que por esos días Hubo situaciones Y fenómenos Un poco Fuera de lo normal Entonces Todo eso Hace que El platuani No actúe En forma determinante En contra de los españoles Y los reciba Por eso El pueblo Cuando se asoma El platuani A calmarlos El mismo pueblo Lo mata ¿Sí? El siguiente Peor Y no estamos En el 2021 Con la pandemia Pero sí Cuando llegaron Los españoles También trajeron Una pandemia Una epidemia De viruela Y algunas otras situaciones En más de enfermedad Cosa que aquí Como no había Esos bichos Por la población Que estaba Expuesta A un 100% De contagio Las epidemias Principalmente La de viruela Causó Grandes estragos En la población Mexica Además El descontento De De los pueblos Ya te dije Ese descontento Se demostró Cuando estos pueblos Apoyaron ¿Sí? Además En Cortés Para lograr Tintar Sobre los mexicas El sitio De Tenochtitlán Un momento De asedio En donde se cortó El agua potable Se cortaron Los medios De suministro De alimentos Y la población Enferma De viruela Pues fue De cayendo Poco a poco ¿Sí? Así que es importante Ese sitio La tecnología Vamos a encontrar Que los mexicas Eran guerreros Traían armas Pero eran armas A un nivel inferior Los españoles Llegaron Con la pólvora Con cañones Con arcabuses ¿Sí? Con espadas De metal Esa Es otra tecnología ¿De acuerdo? ¿Sí? Siguiente La religión ¿Sí? Los españoles Llegaron Impusieron Y impusieron Su religión ¿De acuerdo? ¿Sí? El hecho Está marcado Cuando En el palacio De Atzaliacat Los españoles Destruyeron A los ídolos Lo cual Influyó A la población Y se armó Y se armó Y se armó la bronca Ahí ¿De acuerdo? Y la misma guerra La misma guerra Es una causa importante Porque para los mexicas La guerra era para tomar prisioneros Y para exigir Pago de tributo ¿Sí? En cambio Los españoles No Los españoles Llegaron Y con su guerra Era acabar Conquistar ¿Sí? No dar opción Acabar Conquistar Y continuar ¿Sí? Son dos puntos diferentes Cortés Ya cuando se logra Esta situación Es nombrado gobernador Y capitán general Promueve desde ahí Diferentes expediciones Por Mesoamérica Por Centroamérica ¿Sí? Para Para Todavía agrandar más La conquista Española Y También España Lógicamente ¿Sí? Como cualquier nación poderosa Empieza Con el aprovechamiento Y la riqueza Que había Ya En Mesoamérica Esas son Algunas De las Consecuencias Que podemos Detener ¿Sí? El reto Eso es bueno Aquí el reto Es bien sencillo Porque ya Lo desarrollamos En este video Vas a desarrollar La secuencia Cronológica Que hace rato Estuvimos comentando Y viendo ¿Sí? Puedes también Leer En Aprende en Casa De estas fechas Para que te Enriquezcas Para que te enriquezcas Más Hay unas lecturas Muy interesantes ¿De acuerdo? Que te recomiendo leer Bueno Realiza la secuencia Cronológica Anota La fecha Y lo que pasó En ese momento ¿Sí? ¿Sí? Agrega Cinco recortes Propios De este hecho Ahí nos agregas Muy bien Y Colorea Y termina Adecuadamente Tu actividad Pones tu nombre Completo Grado Grupo Número De lista ¿Sí? El tema Terminas De colorear Muy bien Tus recortes Tu reseña Cronológica Y lo envías Por Teams ¿Sí? Realiza la secuencia Cronológica Agrega Cinco recortes Colorea Y termina Muy bien Ahora ¿Qué sabes Las recomendaciones? ¿Se acuerdan? Lávate las manos Muy bien Hay que lavar Las manos Usa gel antibacterial Cuida Tu sana distancia Importante Usa Cubrebocas Y lo más valioso Cuídate Cuídate mucho Te agradezco Estos minutos De este Desarrollo Ojalá te haya Interesado Gustado Ojalá te haya Motivado A que sigas Leyendo Viendo Buscando Más información De nuestra historia Por lo pronto Si tienes Alguna duda Pregunta Necesitas apoyo Está en el blog De la secundaria Federal número 5 Ahí aparece El link Y aparte El chat Directo De ti En cada Materia Si Como te digo Vuelvo a reafirmar Que es un gusto Y placer Haber estado Conviviendo Y coincidiendo En este En este momento Pequenito De la historia De nuestra Padre No me queda Más que despedirme Agradecerte la atención Y lo más importante Si Lo más importante Cuídate Nos vemos Nos vemos No me queda Gracias.